Música Sí, en la tarde de ayer recibimos la información de ese hecho en cual desde ese mismo instante se activó un procedimiento de investigación en cuanto a lo sucedido con el Departamento de Seguridad y conjuntamente con la Policía Nacional para ver dónde estuvo la debilidad y cómo podemos mejorar la seguridad aquí de todo el personal que labora en el centro. Sí, es la primera vez. Entonces, queremos garantizarle a la ciudadanía que esa será la primera y la última y estamos identificando dónde están las debilidades para poder corregirla y que no se vuelva a repetir. No tanto debilidad, sino que la ciudadanía tiene que comprender que aunque es una institución pública, hay reglas y condiciones que debemos acatar. Queremos hacerle un llamado, respetar siempre los horarios de visita y que sean un poquito más conscientes en cuanto al horario. Hay personas que vienen fuera de horario y se ponen un tanto agresivas con los porteros, con la seguridad. Incluso una vez fue agredido un portero tratando de hacer cumplir los reglamentos institucionales del centro. Por eso queremos hacer un llamado. Bueno, dentro de las medidas es ver cómo, primero identificar cómo fue que burlaron la seguridad del centro para poder hacer los ajustes necesarios.